Salve Regina, Salve Regina, Madre Misericordia, Vita tu Cierto, es Pes Nostra Salve. A te clamamos, e su las fili lleven, a te suspiramos, en mentes seflentes, y lacra clima rumare. E Ia Regu, Avocata Nostra, y los Tulo, Misericordia Socorros, a nos convente. E Tiesu, Benedicto, Trutusa Tristui, Novis, Osto Estiliu, Ostrente, O Clements, O Pia, O Durcis, Pueblo Maria, Oro Plono Vincenna Genitrix, Urin Gen... E Mus, Pramissianimus Christi.